Es como que usted estuviera en un cerro y viene una bola de nieve gigante y usted se queda así, no más. Esperando que llegue, no más. Esperando. Y golpea contra usted en la prueba. Ahí. ¡Pah! Y se va. Entonces usted, acá se al lado, no más. ¡Prof, ayuda! Y yo, ¡tutututé! Eso ya lo digo en clase. No, 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 pero es que duda. Por ejemplo, profe, ¿por qué voy? Por ejemplo. Aquí nadie me ha dicho por qué hoy. Pero si ya lo viste. No, pero yo siempre digo lo que es y después digo, lo vimos en la clase. Ya. Bien, vamos con el ingreso de notas. Recuerden que dijimos también en los apuntes que tanto para ingresar notas como para mostrar necesitamos un ciclo. ¿Sí? El ciclo Ford, famoso Ford, que ya vimos con un, con los muchachos, bueno, con ciertos muchachos, de que se puede hacer con un Wild, pero queda más largo, no más. Ahora, si usted quiere hacerlo con un Wild, bacán, viejo, ahí no lo vimos, pero el Ford está hecho para recorrer colecciones, ¿sí? El Wild también está hecho para eso, pero es más largo, no más. Ya no es lo mismo. ¿Viejo? Profe, en el caso que usted desee, por ejemplo, porque el sistema le pregunta si quiere volver a ingresar, se generan nuevos factores, o sea, el largo, a ver, ¿se reemplaza? Sí, sí. Usted le pone el principio de trade y después quiere poner 10, ¿esos 3 se eliminan? Sí, se eliminan, se eliminan. Ahora, aún no hemos llegado hacia la main, donde debe ir algo así como un ciclo, alguna cuestión. O sea, lo que estamos haciendo ahora, muchachos, es definir qué es un alumno, así, y de ahí vamos a ver dónde poner, cómo crear el vector de la luna, entonces, usted lo vamos a hacer en la main. Entonces, en ingreso de la nota, el profe dijo que era un Ford, y el Ford ya vimos que tenía tres partes, la inicialización, el I es de índice, ¿no es cierto?, que empieza en cero, viene hasta dónde, que es el largo del vector, que puede ser cantidad, pero si yo digo cantidad, envía un error, porque acá no existe ese nombre. Cantidad existe solamente aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo veía el largo de un vector, se acuerdan, o no? Punto leng, o sea, venotas, vector, punto leng, maravilloso, y ahí el Ford está listo. Es lo mismo poder eso, es lo mismo que usted puso la cantidad, pero aquí como no va a ser, correcto, es lo mismo. Ahora, como no sé cuánto es la cantidad, aunque puede ser uno, veinte o cien, usted no puede poner tres, por ejemplo, porque ahí va a dar tres vueltas nomás. Si usted pone tres al tiro, quiere decir que va a tener tres notas nomás, aunque yo haya puesto cien millones de notas, ¿ya? Entonces, por eso, el largo del vector, viejo. Cuando pone cantidad va a decir que no ha sido referenciado, pero que no hay inicializado. No, quiere decir que no se encuentra, viejo, mira. De frenteón, cannot find symbol, ¿ya? Porque cantidad, yo lo entrego ahí, lo utilizo dentro del constructor, y afuera de eso no existe. Lo otro que quizás podríamos haber hecho, era decir cantidad como parte de la clase, y decir esto, ¿ya? Ahí, y ahí sí podría haberlo usado bajo. Pero fíjate que estoy usando una línea, dos, dos líneas de más donde podría, digamos perfectamente, haber usado length. Entonces, por esa razón yo no lo hice. Pero así funciona igual. Funciona igual, viejo. Funciona igual. Borre el Ford, ¿no? Venotas, punto length, ¿ya? ¿Listo? Entonces voy a pedir las notas, donde se fijan, bueno, en el software que yo mostré. Dice, cuando pide, aquí, dice, nota 1, 2 y 3, eso la vamos a hacer después, ¿ya? Para que no se, digamos, confunda ahí con el IMA1 y todo. Entonces yo digo un South, y digo, ingrese nota nada más, ¿ya? Para que se vea así como ingrese nota, ¿ya? Lo hice con un print para que el cursor quedara al lado. Solamente esa razón, con el println, el cursor quedaba abajo, se lo vimos en la clase X. ¿Viejo? Pregunta. Ya, si lo concateno con el VLength, va a mostrar todo el rato el largo del vector. Por ejemplo, va a decir, si el largo son 10, va a decir, ingrese nota 10. Ah. Ingrese nota 10, ¿sí? Lo que debería hacerse es, con el índice, ya hagámonos al tiro entonces, ya afirmo. Es concatenar el índice más 1, como el índice parte desde 0, va a decir, ingrese nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Eso es lo mismo, la clase pasada, ese video está ahí, por si acaso ahí. ¿Viejo? Eh, cuando... ahí estás preguntando por las notas, ¿cierto? Estoy ingresando las notas, ¿cierto? El escáner lo hace en la main. De hecho, necesito dos, dos. Uno, aquí, para las notas, y el otro es la main para el nombre. ¿Sí? Entonces, muy buen recordatorio. Dijimos también aquí que necesitamos un escáner en el ingresar nota. Por ende, yo, en la parte superior, puedo decir, escáner, a no olvidar el control espacio, para que haga el import automáticamente arriba. ¿Ya? Le ponemos un nombre. Algún otro nombre que no sea ni scan, ni leer, ni input, ni in, ni ninguno, cualquiera. ¿Esc? Pero, alguien dijo, mo, no sé cuánto. ¿Qué? Mo algo, ¿no? Mo algo. No, ya, filo, ya. Triple X. Ya, triple X. Listo, triple X. Igual a un new scanner. De system.in. Ahí. Es que. Es que. Recuerde, para que no se acostumbra que siempre scan y que se tiene que llamar scan, ¿ya? O sea, por una norma debiese llamarse de qué es lo que es. Pero para que usted vea que se puede, lo hago así. ¿Ya? Ahora, estaría súper malo si usted pone scan el triple X, ¿ya? Porque digo, triple X, ¿qué es? Pero para que vea que se puede. ¿Ya? Listo. Ingreso la nota, ¿ya? Y digo, no sé si es que se acuerdan como hago mención, por ejemplo, acá, de la nota actual. ¿Se acuerdan de eso del jueves pasado, no? ¿No? Yo decía que, por ejemplo, dentro de un ciclo, en este caso, la nota actual se escribe de esta forma. ¿No es cierto? Eso hace referencia, por ejemplo, a la nota actual. Si el vector fuera de nombres, el nombre actual dentro de un ciclo form es bnombres y en el índice y. Y eso va a ir diciendo, por ejemplo, nota en el índice cero, próxima vuelta, índice 1, índice 2, hasta el largo, ¿ya? Entonces yo digo, ¿sabéis qué es la nota actual? O sea, la nota actual va a ser igual a, las notas son un float, por ejemplo, float.parse y leo con el triple X, miren que eso no va a ganar, next line. Profe, es que, a eso voy, ¿por qué le pone float.parse colocando next float, eso es lo mismo? Ya, muchas razones, y lo ha explicado 30 millones de veces, y lo ha explicado de nuevo, pero que quede grabado, viejo, ya para que tú, en el minuto, minuto 726, recuerde ese minuto, viejo, 726. Punto 1, con Python lo que hacíamos era decir, por ejemplo, nota igual a float, maldición, float, input, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de esos chiquillos, sí o no? Ya. Por ende, en mi mente tierna dije, va a ser más fácil para los muchachos asociar que necesito de una función y un input dentro de esa función. Entonces dije ya, tenemos float, haciendo referencia que es como eso, y la función input, que es esta, esa fue una, ¿ya? Una de las razones. Segunda razón, en el caso de, alguien me dice, profe, pero si ya está next float y todo, en el caso cuando yo leo un string y después leo un entero, hay un error, ¿ya? Hay un error, que es que, de hecho, lo que no me acuerdo si era ese orden o un int y un string, así como que era ese orden. El error es que tú estás, pones nombre, enter y se pasa al que viene, ¿sí? O sea, si tú tienes, lees un número, un string, un número, lees ese número y pasa al número siguiente, ¿ya? No lees el string, ¿ya? No lees el string, ¿ya? Ese es uno. Tercera razón, la tercera razón es que cuando veamos entorno gráfico, vamos a usar mucho el integer.parse, mucho, mucho, mucho. Entonces, desde, desde Kinder, por ejemplo, si fuera este tema Kinder, yo diría, ya muchachos, vamos a ver la letra A, B y C, pero árbol se escribe así, mira, árbol, por si acaso, así, ah, buena, y usted quizá escribe árbol así por escribirlo, ¿no? Pero después va a decir, mira, árbol, se escribe, ah, nosotros ya lo vimos, ¿ya? Las tres razones, ahora, insisto, y lo dije también en uno de estos videos, si usted quiere usar next float, no hay problema, viejo, no hay drama, pero a no olvidar que está el parse float, ¿ya? Ahora, ¿qué hace el parse float? Yo le entrego un string, y ese string lo transforma a un float, ¿sí? Eso nomás, viejo. Ahora, si tú investigas otras formas cortas, ¿en serio que me da igual? Joaquín, cabello. No se puede, como, preguntar dentro del netflash. Eh, ¿aquí? No, porque no tiene parámetros, viejo, no hay opción de hacerlo como lo hacíamos en Python, de decir, no está tanto. No se puede, viejo. Siempre tiene que quedar un float arriba, con un print. Claro. Ahora, con ese puro cambio, con ese, con, o con, o con esto, con, con este método así, así, tal cual, ciento cientos en lugar, así, tal cual, tal cual. Eh, ya ingresamos las notas, chiquillos. Ahora, cuando llamamos eso, nadie lo sabe aún ahí, estamos todos ahí, pero ese método hace, leo las notas y las guardo en el vector, que es lo que debe hacer, no sé si me entienden. ¿Sí? Y el nombre ya está. Mostrar notas es el copy paste de arriba, a no poder copiar, porque lo que nosotros tenemos que hacer es recorrer las, las notas de, de el muchacho, ¿sí? Entonces, yo digo aquí, la nota actual, ¿cuál es, chiquillos? B notas, I. Y de esa forma yo voy mostrando, bueno, con el N para que se vea hacia abajo, voy mostrando las notas del alumno actual hacia abajo. En el, en el software, lo que decía era como, informe de notas, o sea, vamos a necesitar hacer eso. Ah, mira, y necesitamos el promedio, eso lo vamos a hacer en el otro, en el otro video. Por mientras vamos a hacer que esta cuestión se vea igual. Esto que está aquí es pura parafernal, no más chiquillos, o sea, esto que, que, que se vea así, y todo es para que se vea mejor, entre comillas. Entonces, yo digo, informe de notas de, ¿de quién? ¿De quiénes, chiquillos? Por ejemplo, aquí dice, de, de Marcel, de Claudio, y Juaco, ¿dónde guardo esos, esos datos? No, 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 ese, 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 ese nombre no lo guardo en un vector. Ese nombre lo guardo aquí, ¿sí o no? Por ejemplo, yo puedo decir de, y voy a mostrar el nombre, puedo hacer referencia al nombre de forma directa, puedo hacer referencia al método getNombre, va a dar igual. O sea, si es que el nombre es Claudio, va a decir, informe de notas de Claudio, ¿ya? A no confundirse que el nombre no se guarda en un vector, quizás usted dijo vector porque estaba eso, ¿ya? No se ponga tierno, no se ponga tierno, ese es el output nomás, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Se me secó la garganta. ¿Dudas hasta ahí? Ojalá, vio. ¿Cómo va a tener caña un jueves, viejo? Si, va a cañar. Pero hoy día el cumpleaños no va a ir, pues viejo. Ya.